Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de PES 2019 y bueno, vamos a hacer un nuevo intento en el representante Great Passers así que vamos a ver si tenemos suerte y por fin podemos conseguir un baloncito negro ya que en el último Ball Opening que le subí, pues la verdad es que no nos fue muy bien también abrimos el Player of the Week y bien, más que todo lo hicimos para conseguir un jugador de esos para conseguir el bonus de plantilla, así que pues no tuve mucha suerte estando en BAPE ahí, entre otros vamos a gastar 100.000 GPs, ya saben en la descripción del video dejo un link de un tutorial que hice del método que estoy usando para farmear y también pues farmeo en el cooperativo vamos a abrir una de aquí que me han dado gratis si se fijan, esta por haber hecho el desafío versus con nivel 1 va a ser, no quiero ver el perfil por favor, vamos a empezar con esto para ir calentando claro que sí, ahí está, puede ser plata dorada o negra, lo único malo que va a ser en nivel 1 pero bueno pues a ver qué nos toca ahí, puede que nos toque algo interesante, nos vamos para la liga italiana al menos es una liga reconocida y nos toca balón plateado, bueno es que era de esperarse vamos a omitir y quién es este, dios mío, pues ahí está, lo vamos a usar para divisiones simuladas lo agregamos, claro que sí, pasamos al organización, perfecto, es lo bueno de eso que pues te van dando cositas bien, vamos a pasar ahora con la caja en esta de colección, donde ahí están los mejores pasadores vamos a estar los 100.000 GP, vamos a hacer 4 tiradas, vamos a empezar ya de inmediato ya los hemos visto los jugadores que hay, hay jugadores interesantes, la verdad muy buenos más que todo para el medio campo, en fin, vamos a ver qué nos toca para ver a qué liga nos vamos nos vamos para España, pues nada mal, hay jugadores muy buenos en esta liga y nos toca baloncito negro del Real Madrid, en serio, no me la puedo creer, me ha tocado Isco dios mío, qué buena, no me la puedo creer, Isco se viene para el equipo pedazo de crack MO, lo puedo usar en esa posición, ya que tengo una formación que me permite tener MO así que pues nada mal, bastante bien, luego vamos a ver en qué lugar del campo lo voy a o mejor dicho en la formación, cómo lo voy a usar también ya he jugado el desafío en línea, donde te dan una puedes elegir una posición, o puedes ponerle una posición a tu jugador tengo pensado para Del Piero usar esa posición, así que pues luego de hacer el pack opening vamos a hacer eso, le vamos a dar una de esas entrenamientos de posición a ver qué posición nos aprende, lo que sería Del Piero me dicen que esas posiciones se quedan ya en el jugador no son reemplazadas, así como lo que eran las habilidades así que pues le puedes poner tantas posiciones como quieras a un jugador hasta que te salga la que tú quieras y va a mantener las que ya las he enseñado así que pues ahí está, Isco se viene para el equipo, tiene letra C esta semana así que pues nada mal, pedazo de crack que se viene para el equipo vamos a ver con qué nos viene Isco con un MC, Dani Parejo, en serio este ya lo tengo repetido no me la puedo creer, dios mío letra C también, también dicen que si vas a entrenar a un jugador es preferible que te fijes cuando tenga letra B o letra A porque supuestamente de esa manera se multiplica aún más los puntos de experiencia que le va a dar así que pues dicen que eso ayuda, así que pues un dato a tener en cuenta y bueno pues ahí está, nos ha venido con esto Isco bastante bien no me puedo quejar qué pedazo de jugador el que nos ha tocado y a la primera nos quedan aún tres tiradas más así que pues vamos a continuar nos vamos a quedar con 86.000 GP si no me equivoco pasamos a la siguiente, de momento ya el pack opening ha valido la pena nos hemos recuperado, habíamos estado teniendo un poquito de mala suerte pero bueno otra vez nos vamos para España donde están los mejores pasadores si no me equivoco yo hay muy buenos jugadores ahí balón dorado en esta ocasión del Barcelona pie izquierdo y quien nos ha tocado mal con otra vez este jugador también ya lo tengo dios mío, 82 de media 21 años de edad, bueno pues si reúno tres de estos podría cambiarlo por el que yo quisiera, estoy en busca de Carvajal, Alex Grimaldo otro que ya lo tengo creo yo en fin, no lo sé, luego los estaremos revisando no nos ha tocado algo así destacable en fin, pasamos con la siguiente para que este pack opening sea movidito me dieron mejora de organización ahí así que me viene de maravilla vamos a la tercera apertura del día de hoy y nos va a quedar una más luego de esta vamos a ver qué jugador crack nos puede tocar o a ver qué se viene en este representante para dónde nos vamos, para Francia es esto, sí, nos vamos para Francia hay muy buenos jugadores ahí también vamos a ver qué nos toca balón plateado, impresionante aparte, no, no, pensé que era un portero pues ahí está, nos vamos a comer tres platitas vamos a ver santo, Dios es que yo ni lo conozco a este jugador para ser sincero 24 años de edad vamos a ver con qué viene tal vez trae alguna platita interesante pues nada interesante jugadores bastante avanzados de edad ya en fin, no hemos tenido suerte en esa apertura de balón una más, la última del día de hoy vamos a ver si cerramos con broche de oro y luego vamos a estar viendo cómo nos queda el equipo y aparte le vamos a dar ese entrenamiento de posición a Del Piero a ver qué posición nueva nos aprende Pinturikio que quiero que aprenda a ser delantero para que resalte esa posición nos vamos para Italia baloncito negro no, balón dorado del Milan este acaso, si no me equivoco sí, del Milan vamos a ver qué jugador nos toca Caranogro acaso o quién será este el 21 Biglia ok pensé que era Caranogro por un momento acá está jugando ahí si no me equivoco 83 de media medio centro defensivo o contención como le quieran llamar así que pues nada mal pero ya tengo bien cubiertas a posición con lo que sería Felipe Melo y aparte Casimiro y bueno pues no hemos tenido suerte al final pero hemos conseguido un baloncito negro que de eso se trata siempre tratar de conseguir un baloncito negro con cada 100.000 gps que vamos gastando así que pues me voy contento la verdad no me puedo quejar y vamos a ver cómo nos queda el equipo cómo quedaría lo que serían Isco en el equipo pero antes de eso vamos a pasar a enseñarle lo que sería la habilidad entrenamiento de posición a Del Piero a ver qué nos aprende bien estoy aquí ya como podrán ver tengo 32 entrenadores especiales de experiencia perdón que estos son delanteros y si se los voy a enseñar vamos a poner a Pinturikyo que está aquí que es el jugador que quiero entrenar lo quiero llevar al nivel máximo donde está Pinturikyo aquí está perfecto si se fijan lo tengo ya nivel 40 le faltan 17 niveles mi intención es enseñarle darle todos los delanteros y segundas puntas si se fijan pero antes quiero ver si me puede aprender la posición de delantero porque si se fijan al lado derecho solo tiene la posición de segunda punta como natural de él y las otras dos son como de MO y de delantero así que pues puede aprenderlas y con la habilidad de posición quiero ver entrenamiento de posición quiero ver si aprende alguna de esas y luego le daría todos estos entrenamientos que están aquí quitando obviamente las de volantes y porteros quiero ver si reúno unos 100 y le hago un entrenamiento intensivo a Del Piero porque me gusta muchísimo me está rindiendo de maravilla y bien también tengo entrenador de habilidad si se fijan tengo todas estas luego ven me gustaría que vieran la plantilla que tengo para ver si uso estas en un video especial y bueno pues a ver que le puedo enseñar a cada jugador a ver que sería importante en fin vamos a pasar darle a darle perdón a entrenador de posicional si se fijan tengo una porque solo he hecho una vez el desafío en línea así que pues vamos a ver que nos aprende Pinturikio por favor entrenamiento de jugador claro que sí la hemos seleccionado por favor que me aprenda delantero o MO no estaría nada más vamos a ver vas a solicitar entrenamiento para Del Piero una vez completado el entrenamiento entrenador posicional abandonar el club seguro claro que sí queremos continuar y nos ha aprendido la posición de que MC en serio el siguiente entrenador posicional está ahora al máximo MO oh me ha aprendido la posición de MO si se fijan pensé que era MC Dios pues bastante bien vamos a ver cómo queda en esa posición y qué tan bien lo hace yo quería que aprendiese la posición de centro delantero pero al parecer me puede aprender una más no estoy muy seguro cómo va esto pero esta posición ya se le queda para siempre aunque le enseñemos otra esta no la va a olvidar supuestamente así que pues ya lo veremos ahora vamos a pasar a ver cómo nos queda el equipo luego del fichaje de lo que sería este esta es la formación que estoy usando de momento vamos a ver Del Piero tiene 89 de media si se fijan a DMO uso a Hazard y vamos a ver cuánto subiría 87 así que pues nada mal si se fijan apenas pierde dos puntos yo lo uso aquí obviamente pero me gustaría enseñarle la posición de centro delantero si se fijan baja a 86 y a lo mejor pues me sube si le enseño la posición de delantero así que pues bastante bien no me quejo nada mal y bueno vamos a meter a Isco por ejemplo sacamos a Pogba metemos a Isco que está por aquí y a ver qué tal nos queda en el equipo si se fijan ya tiene afinidad 91 que no está nada mal 98 el espíritu de equipo se mantiene así que pues bastante bien sería la posición en la que jugaría Isco así que pues hemos mejorado el equipo un poco aunque de momento estoy usando a Hazard que incluso sube sus medias si se fijan tenemos un muy buen recambio ahí así que pues así nos queda el equipo de momento aquí está el jugador que nos salió en Player of the Will lastimosamente no tuvimos suerte pero lo estoy usando para el desafío en línea y poder conseguir los bonus extras que hay de momento y bueno este ha sido el video del día de hoy quiero mandar unos saludos rapidito y en esta ocasión esos saludos son para Kevin Orozco y para Bailux Leo así que ahí están los saludos del día de hoy muchas gracias por el apoyo y la buena vibra la verdad es que les agradezco muchísimo los comentarios positivos y bueno pues les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyarme con un like suscríbenos acá si aún no lo están así que muchas gracias por ver el video cuídense mucho adiós gracias